Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos Anecdotario. Este Anecdotario es una edición especial que ya se ha convertido en una tradición durante los últimos años y está muy chido porque ustedes pueden participar directamente y activamente conmigo en este video. La dinámica es muy sencilla, son preguntas y respuestas. Digamos que este video habla absolutamente de todo al mismo tiempo y por eso les abrí a través de esas publicaciones que estamos haciendo en YouTube y en otras redes sociales el espacio para que ustedes preguntan y yo respondo. Ángel de Jesús, ¿dos de tus mejores momentos de tu vida como escorpión dorado? Pelucho en el estuche, híjole. ¿Cuáles serían? Yo creo que los mundiales, ¿no? Las veces que he ido al mundial hemos hecho cosas muy chingonas y si me viene a la mente un momento en este segundo sería el video con Will Smith. Esa interacción que tuve con él, poniéndome el Will en el pecho y demás, estuvo muy cagado con esos dos momentos yo me quedaría así de bote pronto. Dice Kawailusu. ¿Cómo definirías el internet de la actualidad respecto a las épocas del 2011 o 2013? ¿Por qué crees que la gente es más sensible a todo? No lo sé, está cañón, o sea, sí ha cambiado muchísimo. Lo hemos platicado en diferentes ocasiones. Antes YouTube se convirtió en ese lugar donde lo que no podías decir en televisión lo podías decir aquí de forma totalmente abierta. Y ahora es al revés. Muchas de las cosas que no puedes decir aquí totalmente de forma abierta en los medios tradicionales ya las puedes decir. ¿Por qué estamos viviendo esa sensibilidad? No lo sé, pero saquemos lo mejor de ella. Hay cosas que sí suelen llegar a ser muy extremas y exageradas, pero en todos y cada uno de los casos que se presentan de la gente que se siente ofendida o de la gente que cancelan o de las cosas que no son ya tan bien vistas, en todas podemos aprender. Porque siempre se los he dicho, cuando alguien se ofende no nos corresponde a nosotros validarlo o desacreditarlo. La ofensa es de quien la recibe y si está ofendido o ofendida tal o cual persona, seamos empáticos y veamos qué podemos hacer pues como para que no sea mal pedo y nos solidaricemos con otra persona que podría ser nuestra familia, nuestro amigo, nuestro pariente o tú mismo. Entonces pues saquemos lo mejor de cada época que se vaya presentando. El viejillo, ¿cuál es tu mejor recuerdo de niñez? Yo creo que las navidades en Ciudad Juárez, Chihuahua. Porque mi mamá es la mayor de nueve hermanos. Entonces imagínense tener una familia tan grande. Yo estaba rayadísimo además. Mucho tiempo fui hijo único, entonces cuando llegaba allá pues tenía primos, tíos. Mis tíos eran como mis hermanos mayores. Entonces yo los recuerdo con mucho cariño. Gandalf de Grey. Ha sido tan épica tu historia en YouTube que no sé qué preguntar. Gracias hermano, te mando un abrazo Gandalf. Top 3 o 5 de personalidades que no conocías y te sorprendieron para bien. Ya los he platicado de las super personalidades. Así sí, súper famosos que son a toda madre. Guillermo del Toro, Dueños de la Roca, Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Stanley. Edith Mume. ¿Para cuándo la nueva temporada Se Busca Rumi? Sí lo haremos. Ya estamos planeando los invitados. Dime a quién te gustaría que invitáramos a Se Busca Rumi, por favor. Dos. ¿Quién te incomodó más en un escorpión al volante y por qué? ¡Nombres! Pues no te voy a decir nombres porque no recuerdo algo en específico, pero es incómodo cuando nada más te dicen como monosílabos. No te aportan más y echan desmadre contigo y te hacen como la plática más amena para que se arme algo chido. Y por el contrario, ¿con quién te has identificado más o quiénes han sido las personas que más te gustó subir en el escorpión al volante y por qué? Pues si te hablo en términos generales, pues también justamente las personas que saben su negocio, que es entretener a la gente. Y coincidentemente pues pasa con los comediantes, con los youtubers, con los conductores, pues personas que son súper choreras en el sentido de que hablan y hablan y hablan y entonces van aportando para que se haga un entretenimiento bien chido y se haga una plática muy amena y se haga un desmadre chingón que al final de cuentas ustedes terminan disfrutando mucho. Adama Leos, ¿qué se siente de tener tanto éxito y tanta fama con un personaje tan único como el escorpión dorado? Saludos, me encantan tus entrevistas. Se siente chido, se siente padre el reconocimiento de la gente y se siente padre ser parte de sus vidas y se siente padre ir por la calle y de repente que me den tanto cariño. Y también obviamente se siente padre que trabajes, hagas un video y que le metas mucho esfuerzo y que lo vea un chingo de gente. Es frustrante cuando no pasa así porque finalmente todos los videos que sacamos le metemos todo el corazón, pero una vez que los subimos ya no nos pertenecen. Ahora les toca a ustedes compartirlos por el mundo y disfrutarlos, verlos muchito o poquito. Orlando García, no brother, ¿para cuándo Dana al volante con el escorpión dorado? No la convenzo, pero para nada. Ya llevamos años así muchachos, ¿qué hacemos? Escríbanle a Dana Reconexión. Luis Figueroa, soy fan del mundo de la lucha y del wrestler e irás a Westermania. Pues espero. La verdad es que la última vez que estuve con Rey Misterio me dijo, me lo comentó, esperemos que se formalice y que pueda lanzarme. Estaría poca madre, me encantaría. Porque he ido, sí, a la WWE, pero no a luchas que sean transmitidas, o sea, que sean con toda la producción. Dicen que está brutal. Eric Sayante, tengo una buena y una mala. No te voy a contestar tu pregunta en este video, pero voy a hacer un video especial de esto. ¿Podrías decir cómo es el proceso de colaborar con una marca? Todo el contacto, desde términos de pago, trabajo y final. Te voy a platicar todo en un anecdotario individual para todos ustedes, ¿va? David Manila, ¿crees que los creadores de contenido digital de la vieja escuela la tuvieron más difícil para destacar que los influencers actuales? Para destacar, sí, sí, la tuvieron más difícil porque no existía ningún precedente, no existía nada en qué basarse, nada en qué apoyarse, nada que hubiera una referencia para trabajar como tal o cual persona, para hacer tal o cual cosa como lo hizo alguien antes. No había nada de eso. Las complicaciones cambian, obviamente, ¿no? En los tiempos actuales, las nuevas generaciones y también las viejas generaciones siguen teniendo dificultades que superar y que encontrarle la onda a las cosas, pero, pues, si en algún momento, en el principio de los tiempos de este internet, puedes hacer contenido, ver cómo conectabas con la gente, ver cómo subías un video que estaba prohibido y que estaba permitido subir, cómo contactabas a una marca para que confiara en tu talento, cómo hacías una mancuerna con ellos, cómo hacías de este hobby tu forma de vida. No había puntos de comparación y ahora los existen. Entonces, ha cambiado, pero sí creo que hoy hay más elementos para poder iniciar una carrera no tanto desde cero. Ah, ya, este ya lo ha contestado. ¿A qué famoso te gustaría entrevistar con el Escolpión Dorado, pero que hasta la fecha no hayas podido contactar o acercarte? Pues hay muchos. Hay muchos, pero bueno, si te digo, o sea, los internacionales, eso estaría en poca madre. Estaría muy chido que se armara con gente súper grandota. Mis grandes ídolos, Quentin Tarantino, podríamos decirlo. Héctor Becerril, ¿irías al podcast de la pensión a hacer lo más épico? Claro que sí, mis compadres. Fede Lobo y Cristian están haciendo un nuevo podcast y sí, seguramente por ahí andaremos. La pregunta más importante es para ¿cuándo leyendas legendares con el escorpión al volante? Dice Drache Aramel. No lo sé, puede ser. A lo mejor quién sabe, como diría el buen Capulina, pero sí, me gusta su contenido. No nos hablamos tanto, o sea, más bien no nos hablamos. Nos vimos en el show de la cotorrisa de Hola y Adiós. Nos saludamos, chido, buen pedo. Me cayeron bien, me vibraron bien, pero no platicamos más allá. Esperemos que alguna vez se dé. Lalo Zamora, mi pregunta es ¿cuál es la película de películas que después de verlas cambió tu vida? Híjole, no sé. La pregunta está muy, muy difícil, porque así como que una película cambió mi vida entera, pues no. Pero sí hay películas que me he llevado en el corazón desde siempre y las recuerdo con mucho cariño. Ahorita, así de bote pronto, podría decirte El gran pez de Big Fish. Cómo platicar la realidad, cómo hacerla más bonita, cómo hacer cuentos, cómo vivir tu propia película en la vida real, inclusive con la ayuda de tu imaginación. Eso está chido. Vela si no lo has visto. Rafael Montiel, ¿en algún momento consideras que será necesario dejar al escorpión y sacarle más jugo a otros proyectos? No lo sé, yo disfruto mucho todos los proyectos en los que hago, en los que participo. Y si El escorpión dorado ahorita está avanzando y la gente lo pide, pues también me gusta hacerlo. Y a la par, pues sigo haciendo muchas otras cosas. Entonces, no es como que deje unas cosas por hacer otras. ¿Me explico? Entonces, al mismo tiempo, estoy muy realizado y contento con todo lo que hago. Brian Torres, ¿cuál es tu mejor recuerdo de Qatar? Ver a tantos amigos allá reunidos, estar como en ese escenario, ¿no? Y ver a mucha gente de muchas televisoras, de muchos canales de YouTube y de muchos influencers en general, estar allá y convivir unos con otros, estuvo bien cool ver eso. Aranza, Sevilla, ¿cuándo subirás a Yair o Arturo Elías Ayuba al volante? No sé, los dos tan chidos, tan interesantes. Los dos, me hablo con Arturo, solamente de hola y adiós. Realmente no hemos tenido nunca como tanta interacción en una fiesta. En Qatar lo vi, lo saludé. Buen, buen tipo y ya. Pero esperemos que se arme. Con Yair, ya lo he visto muchas veces, ya le he dicho directamente y no sé qué es lo que le impide. Como que me dice que, o sea, nunca me ha dicho que no, pero no me dice cuándo. Entonces, pues bueno, ya veremos. José Ángel, justamente Ramos. ¿Qué piensas de que hay comentarios en varios videos tuyos que hablan de que Luisito se comportó de esa manera? Se refiere a que en los videos del escorpión dorado, pues prácticamente en todos, uno de los comentarios más likeados es que siguen pasando invitados y Luisito Comunica ha sido el más vivo de todos y sus variantes, ¿no? Con diferentes características y adjetivos. ¿Qué opino? Pues bueno, se ve que era un tema que a Luisito no le era tan agradable hablar porque, pues, en esa ocasión yo lo platiqué y luego hice un anecdotario cuando se subió el escorpión al volante con Luisito. Ni siquiera había hablado y fue muchos años después, años literalmente después, cuando Luisito dijo esa declaración que no le gustaba el humor del escorpión. Pero yo en su momento, fuera de ese comentario que no entendí y que no comprendí por qué lo expresó así, yo lo vi y yo lo dije así. O sea, él expresó que se le había pasado muy bien y todo y me cae muy bien, güey. O sea, realmente cuando convivimos nos caemos, creo que nos caemos bien en términos generales. O llevamos, no quiero llegar al extremo de decir que somos súper cuatachos y tampoco quiero decir que nos odiemos y sea muy incómodo estar el uno con el otro. No, güey. Cada vez que estamos juntos en un lugar, en una fiesta, en una reunión, nos llevamos bien chido, güey. Me cae muy bien, platicamos, cotorreamos, nos cagamos de risa. Y en esa ocasión en específico, estuvo yo creo que más nervioso que Mamón. La gente lo traduce como Mamón porque es uno de los youtubers más suscritos del país y obviamente los juicios casi siempre van a ser más rigurosos con ese tipo de figuras. Pero cuando vieron que le afectaba, cuando vieron que se enojaba, cuando vieron la declaración de Jordi, entonces, pues, por más se lo traen en joda, ¿no? Entonces, es parte de la naturaleza del troleo. Cuando ven que te afecta, a joderte más con eso. Severland. ¿Vas a ir a los premios Eildand que se realizarán en México? No sé, pero he platicado con varios de los que estarán ahí y tal vez sacamos videos con ellos. Qué ole. Estaría padre, ¿no? César Arzón. ¿La regresarías a los shows en vivo? Tal vez, pero no como una gira completa como en algunas ocasiones lo he hecho, sino como shows contados y me sobran, yo creo que dedos de la mano, para decir, en este 2023 voy a estar aquí, aquí y aquí. Nada más. Vamos a hacer un pinche showsazo. Vamos a reventarle, vamos a pasar la poca madre, vamos a hacer un momento épico y ya. Como para poder interactuar con ustedes, como para poderlos ver, para estar en el escenario, que me encanta estar en el escenario en vivo. Pero no es mi dinámica de vida estar en shows y estar en giras, porque me quita mucho tiempo para el contenido que realizo y para las responsabilidades que tengo en la oficina, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Ya me lo han ofrecido muchas veces. No estoy en ese momento en mi vida para embarcarme en una gira. Entonces, les prometo que haré todo lo posible para sí realizar esas presentaciones muy especiales y esperemos que nos veamos ahí frente a frente. ¿Qué les parece? Christian Mugen. Hay personas aquí famosos que se han enojado con el escorpión dorado. La respuesta es, creo que no. Nadie me lo ha dicho de frente, por lo menos. ¿Y vas a hacer una máscara especial por los 10 millones del escorpión dorado? Pues deja que llegue a los 10 millones, porque está muy cañón, o sea, le va muy cañón a los videos. Y las estadísticas son brutales. O sea, el gran porcentaje de las personas que ven los videos no están suscritas. ¿Qué hubo le? Suscríbanse. Suscríbanse aquí en la lata y al escorpión dorado. Y así, fácil, llegamos a los 10 millones y hacemos algún desmadre especial. Víctor Cano Lozano. Si te dieran la oportunidad de dejar de hacer lo que haces, ¿qué harías? Es que está, o sea, está medio capciosa tu pregunta. Porque no es como que esté haciendo esto porque no tengo de otra. Me encanta lo que hago. Pero si tuviera la libertad total para que no me importara la responsabilidad de constantemente estar sacando contenidos, de constantemente estar presente en las redes, si no tuviera ese tipo de presión, me dedicaría a viajar con mi familia por el mundo. Así de sencillo. Hay muchos países que quisiera conocer. Hay mucha cosa de diversión que quisiera hacer junto a ellos. Eso haría. Axel Piña. ¿Por qué seguir haciendo contenido en YouTube y no buscar migrar ese contenido a la televisión? Lo he platicado muchas veces, Axel. Pero bueno, así como tú, muchas personas se les olvida. Yo vengo de la televisión. Y después llegué a internet y empecé a hacer contenido que es totalmente mío. Y nunca me quejé de la televisión. Muchas veces las personas dicen, ah, sí, te quejabas tanto de la tele. Y dicen, no, güey, nunca me he quejado. Al contrario, lo recuerdo con mucho cariño, pero en internet encontré otras tantas cosas, muchísimas, que me dieron justamente es lo que estoy comentando, que es el sentido de pertenencia, de poder crear cosas para mí y para mi audiencia. Y cada vez que puedo, cada vez que algo me nace, tengo tiempo y me enamoro de un proyecto, voy, hago televisión, he hecho un late night en Estados Unidos, de repente hice Quién es la máscara, hice también en Estados Unidos otro programa de concursos, etcétera. Y voy, lo hago, y al mismo tiempo, sin dejar hacer el contenido que hago en YouTube. Este mismo 2023, hay un proyecto muy chingón, que hemos estado preparando y que les voy a compartir próximamente, donde soy productor, donde salgo a cuadro, y que van a poder ver ese programa en cualquier parte del mundo. Ya les diré más información. Y bueno, muchachos, y así nos podemos seguir, y obviamente continuaremos con este tipo de dinámicas, porque yo sé que les gusta mucho, para seguir platicando más de lo que sucede detrás de cámaras, detrás de los videos, los anecdotarios, y obviamente estas preguntas y respuestas, que van rapidito, vamos contestando dudas, y van implícitas muchas anécdotas también. Espero que les haya gustado, ojalá hayan salido tus preguntas, y si no, no te preocupes, más adelante van a salir más, acá abajo en la cajita de comentarios, apúntele cualquier pregunta que quieras, que responda en algún video, y que sea inmortalizado también ahí tu cuestión. Con mucho gusto lo voy a leer, la tomaremos en cuenta, y lo responderemos próximamente, aquí en La Lata, en el Anecdotario. Yo soy Alex Montiel, vámonos que aquí espantan. Pásenla chido, suscríbanse, síganme en las redes sociales, nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!